Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno es para mí Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno es para mí Oh Dios es bueno, 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 Dios, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios, Dios es bueno La gacha, mi gloria a Dios 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 Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios La gacha, mi gloria a 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 Dios En esta fiesta, Cristo es Dios, en esta fiesta, Cristo es Dios Este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio Este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio Solo Cristo siento yo, el mundo no me lo dio Solo Cristo siento yo ¡Date, gloria a Dios! ¡Date, gloria a Dios! ¡Gracias! 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 Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Haga mi amor Yo quiero más poder 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 No quiero más poder, no quiero más poder No quiero más poder, no quiero más poder En su nombre hay 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 poder